En una tarde de invierno a las cuarenta atravesé Me atacó cuero de nutria rumiando pa' san café Ayer quedó la brachada y un recuerdo le dejé Jolgando el bracero viejo de la rama de un laurel No hay que nacer, no hay que contar, no hay que vivir allí Bajo de un cielo, pero bañado sin lucha con sí Solo como hay carpinto de que mi huesa en el pan lo gris Con mi caballo solito la cañó y merecí Y el timón me fui cantando al llegar al terrable Si no me falla la vista, un chaja voy a casar Y guisando la pechuga, unos tragos voy a tomar Y hay que nacer, no hay que contar, no hay que vivir allí Bajo de un cielo, pero bañado sin lucha con sí Solo como hay carpinto de que mi huesa en el pan lo gris Solo como hay carpinto de que mi huesa en el pan lo gris Solo como hay carpinto de que mi huesa en el pan lo gris Solo como hay carpinto de que mi huesa en el pan lo gris No, aunque hayepto de que mi huesa en el pan lo gris Chimorre esta orellada Oh, 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 oh. Un viejo que cumpia el cejo no tiene tiempo pa' dar consejos. Irma o en una hebra chupa ginebra duro y parejo. La gorda que hace empanada está empacada porque es un viejo. La cintura pasa a la juzgada de San Bellas. Milón de Abraham, el bon de ayer. Olor a el cuero, cuchillo fiero que tiene sed. Pinchaje pobre, cinto pesado. Aranje y hueso y un medio rezo pal confinado. Y no cabraba, yo fui también. Arco y gramilla de la solilla de un tiempo aquel. Oh, 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 oh. La cosecha fue pareja, cuarenta bolsas y de la vieja La gente anda con guitarra y ahoga en la barra penas y quejas La ginebra, la confianza y la balanza ya no se pesa Ni la saúl, ni la pobreza, ni la tristeza que se han pasado En el pan acordeón le traje su beso pa' la patrona A lo que negrón le pude que lo que cruje no sea bidona La naranja en el bracero, tapa el chiquero con el aroma Y el grano se toma lo que ha quedado Milonga brava, galmón de ayer Olor a fuego, cuchillo, vieron que tiene sed Mil chanje pobre, cinto pesado Para tu hueso y un medio rezo pa' el confinado Milonga brava, yo fui también Tanto hay gramilla de las orillas del tiempo aquel Suburbio que por la noche La luna suele alumbrar Donde los pobres se quieren El barrio si sabe amar El barrio viene murgueando Murguera con tu tambor Suena el parche en las esquinas Camino hacia la estación Pinceladas de colores adornan el carnaval La sangre se vuelve ritmo la lleva dentro de ti Estello de tu pasado es tu forma de vivir Zapatillas embargadas Zapatillas embargadas El sonido del tambor El sonido del tambor El sonido del tambor El sonido del tambor Vuelvo ser mentira, mano mariposa, y abajo, 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 abajo. Conoces calle de tierra y forma de dar tu piel, tu sopa y la belleza, el tiempo se puede ver. Pintadita va meleando, las caderas al andar, detiene a tus ojos, tu beso no hace marchar. La lluvia destina más, es tu sangre en el ritual, los truenos de los tambores anuncian el festival. En fiesta de corazones, el barrio vuelve a cantar, levantando las razones, sin penas en carnaval. Suburbio que por la noche, la luna suele alumbar, donde los pobres se quieren, el barrio sí sabe amar. Suburbio que por la noche, la luna suele alumbar, donde los pobres se quieren, el barrio sí sabe amar. La luna suele alumbar, la luna suele alumbar, la luna suele alumbar. La luna suele alumbar, la luna suele alumbar.